Hola amigos, bienvenidos otra vez a Ideas Hazlo Tú Mismo y bienvenidos a un nuevo video de File of Facts, organizadores, planificadores u agendas. Muchos de ustedes me pidieron que hiciera más dibujos y pensé que podríamos hacer dibujos navideños, así que eso es lo que voy a hacer el día de hoy. Les voy a mostrar tres dibujos diferentes que pueden hacer para decorar sus planificadores u organizadores durante el mes de diciembre. Aquí viene el primero. Lo primero será, por supuesto, un arbolito de navidad. Empezamos con unos triangulitos, así, y en la parte de abajo un trapecio. Y abajo un cubito. Y podemos hacer un arbolito con una cara súper divertida como esta. O podemos hacerle bolitas de navidad. Bueno, por supuesto, colorearlo con marcadores o colores. No tiene que ser completo, yo prefiero hacer algo así como pelitos para que se vea un poco más raro. Así que aquí tenemos una idea, no solamente para decorar nuestras agendas y calificadoras, sino también para decorar las tarjetitas o los sobrecitos que hagamos de regalos. Este es el primer dibujo, ahora vamos con el segundo. Este segundo será una estrella. ¡Gracias! Lo podemos hacer así, lo podemos colorear de diferentes colores. Y, por supuesto, no vamos a olvidar rellenarlas. Sí, lo podemos hacer de diferentes colores. Sí, lo podemos hacer de diferentes colores. Esta idea es genial porque, como son pequeñitas, podemos hacerlas para decorar los márgenes de las hojitas. Así también podemos hacerlas clásicas, que es como un asterisco. Se ve súper lindo, súper sencillo, pero si hacemos muchas, se ve mejor. Ahora vamos con el tercer dibujo, un muñeco de nieve. Otro símbolo de la Navidad. Hacemos un muñeco de nieve. Hacemos un muñeco de nieve. Bueno, eso será una ecuación. Y podemos colorearlo, por supuesto. Y en la nariz, miranta. Y en la nariz, miranta. Y ya está listo nuestro pequeño hombre de nieve, es un muñeco de nieve. Tenemos el arbolito, las estrellas y el muñeco de nieve. Escríbanme en los comentarios cuál de los tres les gustó más. Cuál de los tres les gustaría hacer en sus calendarios. Si les gustaría ver más ideas de dibujos o de dibujos relacionados con algún tema en específico, no olviden escribirlo en los comentarios. Denle un me gusta al video si les gustó, por supuesto. Y si quieren ver más dibujos, les recomiendo que busquen en mi canal, porque tengo un montonón de videos con dibujos para decorar las agendas. Siempre dibujos muy fáciles y muy divertidos. Si les gustó, no olviden darme un me gusta. Y si les gustan este tipo de ideas, no olviden suscribirse al canal. Solamente deben hacer clic en el botón rojo que está en la parte de abajo de este video para que reciban notificaciones cada vez que suba un nuevo video, que es todas las semanas con nuevas ideas, nuevos tutoriales. y siempre los escucho mucho o los reo. Sus ideas y demás, si las escriben en los comentarios. Eso fue todo por ahora. Hasta la próxima. ¡Chao!